Nena me siento vacío sin ti, no puedo parar de pensarte Solo yo quiero tenerte, no quiero presionarte Solo espero que me llames y paso a buscarte Paso a buscarte Nena me siento vacío sin ti, no puedo parar de pensarte Solo yo quiero tenerte, no quiero presionarte Solo espero que me llames y paso a buscarte Nena no te hagas, pero perdón por ese tiempo perdido Sé que no has querido y me siento arrepentido Porque no cumplí todo tu motivo Nena me siento vacío sin ti, solo yo quiero tenerte No quiero presionarte, solo espero que me llames y paso a buscarte Nena sin ti me muero, quiero tenerte a mi lado Sé que ya no estamos y por esa razón estoy desolado Nena me siento vacío sin ti, no puedo parar de pensarte Solo yo quiero tenerte, no quiero presionarte Solo espero que me llames y paso a buscarte Cuando se apaga la luz, ella me seduce, me lleva al rincón Quedo condenado, yo no soy sasto pero te la mato Quiere que estemos en el cuarto en la sala De la noche a la mañana, todos los fines de semana Me manda un whatsapp, me llama arreglado, me la llevo y nos vamos Nena me siento vacío sin ti, solo yo quiero tenerte No quiero presionarte, solo espero que me llames y paso a buscarte Nena tu eres mía, al no estar contigo me siento infeliz Soy un chico perdido, ni una sola luz por dentro Quiero que vuelvas a estar como los tiempos de antes Sé que te hice daño, pero eso fue en tiempos pasados Olvidas el mal recuerdo, vivamos el presente Yo no soy presidente, pero te llevo a donde quiera tu mente Solo espero que me llames y como dije antes, paso a recogerte Nena me siento vacío sin ti, no puedo parar de pensarte Solo yo quiero tenerte, no quiero presionarte Solo espero que me llames y paso a buscarte 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 Y pasando vacío sin ti, solo Dancing 남 3 Y paso a buscarte Y paso a buscarte Y paso a buscarte Que me llames y paso a buscarte XUTOR